Hola gente, ¿cómo nos encontramos? El día de hoy vamos a estar visitando el templo y convento de la Santa Cruz de los Milagros Así que, acompáñenme ¿Me puede contar un poco de la historia de aquí? Pues de lo que a usted le nazca decirnos Bueno, pues primero que nada, paz y bien hermanos Estamos en el convento y templo de la Santa Cruz de los Milagros Aquí la particularidad que tiene este convento es precisamente este árbol En donde nace una espina en forma de cruz Se cuenta la historia de que Fray Marjil de Jesús, un misionero franciscano Que llegó a estas tierras a evangelizar Gracias a su gran virtud que tenía, pues dejó un árbol Bueno, dejó más bien su bastón donde se apoyaba Y después de ahí creció precisamente este árbol Lo curioso es que los frailes al momento de verlo Pues vieron que salían espinas Pero lo curioso era que en forma de cruz Entonces aquí lo tenemos, cuando gusten venir Pueden también acceder a este recorrido Les cuentan más a profundidad la historia Y que ustedes también puedan conocerlo más a profundidad Bueno, aquí encontramos la información general para el recorrido turístico Como pueden ver ahí, la entrada general está en 20 pesos Y para niños menores de 10 años en 10 Los horarios es de martes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y de 30 a 6 de la tarde Sábados y domingos, días festivos y periodo vacacional de 9 a.m. a 6 de la tarde Y también nos dicen que el lunes no hay acceso Todos los recorridos son guiados En este recorrido turístico no solo se hablará sobre las cruces de espina Sino que se abarcará mucho sobre la historia del convento y de Querétaro Se dará diferente información sobre el convento Donde vas a poderte sorprender con la forma de cómo vivían en ese tiempo Los refrigeradores que tenían Y cómo pasaba también el acueducto de Querétaro por el convento El recorrido es muy agradable Como también se te permite saber el funcionamiento de algunas cosas Principalmente lo que me llamó a mí la atención fue El cómo recolectaban el agua en esos tiempos Como anteriormente se había dicho Pasaba el acueducto De la misma forma en el techo del ex convento Se utilizaban de diferentes canales Como los que se están viendo Para la recolección de agua Que actualmente es utilizada para el riego de los cultivos Los diferentes canales que recorren el convento Terminan en esta parte En el cuadro Donde tiene 5 metros de profundidad Y ahí es donde se almacena todo el agua Hablar de la historia de este lugar También es hablar un poco del arte Donde te fascinarán las diferentes historias Que tienen estas pinturas presentes Ya que no simplemente son el hecho de las pinturas Sino el cómo llegaron al convento Y por qué están en esos lugares Este lugar también funcionó como un cuartel militar Y fue en 1946 donde se le regresó a los franciscanos Quienes se hincharon a cuesta La ardua tarea de reconstruir Y conservar lo mayor posible El lugar y la historia de este Una de las cosas que yo no sabía Y más me llamó la atención Era saber que en este preciso cuarto Fue la primera cárcel o celda De Fernando Maximiliano José Donde una de las historias Que más me llamó la atención Tristemente o curiosamente Es que cuando él fallece Tiene que su cuerpo sea lo mejor conservado Para que su madre lo reconozca Que en ese momento se respetó su decisión Al momento de meterlo al ataúd Era demasiado alto Por lo que le tuvieron que destrozar las piernas Y por lo mismo de que era un emperador El mismo hecho de la historia que él tenía Fue muy llamativo para los coleccionistas Quien destruyeron todo su rostro En busca de dientes de cabello O de sus propios ojos Siendo una historia algo triste Del final de este personaje Estar en esta primera celda del convento Me hizo reflexionar Sobre toda la historia Que almacenaba este lugar Que si bien Mucha de ella seguramente se perdió A lo largo de la historia Dejaba una buena representación De cómo eran esos tiempos De cómo se vivía Y también Las historias que pasaron Si quieres conocer Querétaro Te recomiendo visitar este lugar Bueno esto sería todo por mi parte Espero que les haya gustado el video Si es así Los invito a dejar un like Suscribirse Si quieren ver más aventuras Y más lugares que visite De no solo Hidalgo Sino de todo México Y sin más que decir Soy Isla Vega Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!